Y comenzamos por todo lo alto, me parece, Carlos, porque nuestro primer invitado es nada menos que el presidente del Congreso. Así es, el titular del Parlamento, Manuel Merino de Lama, a quien le agradecemos, por supuesto, esta gentileza de conceder este tiempo a RPP Noticias. ¿Cómo está, presidente? Muy buenos días y gracias por la atención. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás, Mónich? En primer lugar, agradecer la oportunidad de salir al aire a ustedes de RPP. Un saludo cariñoso y fraterno a todos los peruanos y esperando pronto salir de esta crisis de esta pandemia que, lamentablemente, viene colpeando al país entero y nos viene trayendo miles de muertos a nivel nacional. Sí, yo quería empezar preguntándoles sobre el balance del Congreso en cuanto a labor y emisión de normas en esta etapa tan difícil que estamos viviendo de emergencia, para la cual nadie ha estado preparado. Entonces, el funcionamiento del Congreso es distinto ahora, con sesiones virtuales, pero en términos generales, ¿cuál es el balance que usted tiene respecto a la labor del Poder Legislativo? Bueno, primero, efectivamente, encontramos un Congreso bastante difícil para ponerlo en funciones. Tenemos exactamente 60 días al día de hoy, o sea, dos meses instalados. En primer lugar, hemos logrado incorporar en el reglamento del Congreso la oportunidad de poder hacer sesiones virtuales. Ya tenemos la segunda sesión virtual, ha sido el día de ayer. Tenemos ya la instalación de las comisiones ordinarias de manera virtual y en lo que corresponde al funcionamiento del Congreso, debo precisar, creo que es importante. Hemos debatido importantes normas, algunas con operaciones por parte del Ejecutivo. Hemos recogido también un paquete importante de leyes que están en primera votación del Congreso anterior y que el procedimiento es obligatorio de poderlo procesar y llegar al Pleno del Congreso con las decisiones que puedan tomar los presidentes de la Comisión. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos aproximadamente tres leyes del Ministerio de Vivienda, o sea, correspondientes a la Comisión de Vivienda, y en este caso el presidente de la Comisión pidió el retorno a la Comisión para un mejor análisis. Habían proyectos de repente controvertidos. Igual ha sucedido en el caso de Transportes, en el caso de Transportes la diferencia es contraria. El presidente de la Comisión de Transportes ha tenido dos proyectos, digamos, sumamente importantes, que ha ido la insistencia. Me refiero, digamos, en el caso particular al tema de los peajes que se ha sacado por insistencia, y en el caso de las leyes anteriores, el tema de los autos colectivos, que el día de ayer se ha aprobado luego de dos días de debate, de dos periodos, de dos sesiones de debate. En ese sentido, presidente, permítame, ¿cuántas leyes se han aprobado ya desde que se instaló el Congreso y cuántas de ellas están vinculadas con el enfrentamiento de esta emergencia sanitaria? Bueno, a ver, si nosotros queremos tomar como referencia con el tema de la pandemia, podríamos decir que casi en su gran mayoría, no la totalidad, ha sido referida a la pandemia. Me refiero a la ley AFP, que recoge lógicamente un clamor nacional de más de seis millones de peruanos de poder tener una oportunidad de acompañamiento en el tema económico del cual venían sufriendo esos seis millones de peruanos. Igualmente, podríamos decir, en el caso, digamos, de la ley del día de ayer, de los autos colectivos, que va en la misma línea de poder ayudar a formalizar. Claro que ahí hay algunas críticas que son naturales por el tema de la formalización de los autos colectivos, que creo que en el contexto del día de ayer se ha eliminado Lima Callao, tomando en consideración que al interior del país tenemos serias dificultades en aquellos ciudadanos, por ejemplo, que se quieren trasladar de Tonín a Pichanaki, de Piura a Tambogrande, de Tumbes a Gualverdez, y así sucesivamente nombrar largo sería zonas donde efectivamente no hay transporte público y el único transporte que se utiliza es el automóvil. Creo que ahí sí tendría el Ejecutivo que dar un tema, digamos, de respuesta que sería muy importante para el proceso de modernización, un tema en el sistema que en algún momento se planteó, que es el bono del chatarreo, para poder ayudar a que modernice su flota, y el proceso de formalización sí creo que tendría resultados exitosos. Sí, señor presidente del Congreso, ¿qué tal? Muy buenos días. En ese sentido, y sobre el mismo tema, el presidente del Consejo de Ministros ha dicho algo que señala que el Congreso, el actual, no está entendiendo en qué está comprometido el país con leyes aprobadas en esa línea. Se ha referido específicamente a la ley que han aprobado ayer. Y el criterio también señala que es contraproducente para lo que verdaderamente requiere el país en cuanto a una reforma de transporte, más allá de que hayan excluido a Lima y al Callao. Va contracorriente. ¿No hay una reflexión de esa naturaleza o una discusión que debería ser más amplia? Y usted ha señalado que se han instalado las comisiones, pero en realidad no les han dado mucho trabajo, porque casi todo está siendo exonerado de comisiones. No, no tanto así, Mónica. Yo entiendo, lógicamente, que en el tema de estos autos colectivos no es un tema exonerado de comisiones. Es un tema que viene del periodo pasado, que estaba en segunda votación, y que más bien en este Congreso lo que ha hecho es hacer algunas modificaciones puntuales. Ayer se rechazó, perdón, una cuestión previa para que vuelva a comisión. Ah, bueno, lo que se rechazó era porque también habían pedido que habían parlamentarios o grupos parlamentarios o congresistas que pedían el retorno a comisión, como es natural en un debate. Por eso. La mayoría se están sobre la minoría. Y la propuesta, digamos, en el marco estricto del retorno a la comisión era por el problema de Lima Provincia, Lima Callao, que creo que es una zona donde hay una tuburización en el transporte y que naturalmente un proyecto de esta naturaleza creo que no colabora de ninguna manera en el proceso de modernización. En ese sentido, yo creo que lo que debo precisar y creo que es importante y que el Ejecutivo sí lo viene reconociendo, nosotros les hemos dado facultades. Y no solo facultades, hemos tenido conferencias de prensa enmarcadas fundamentalmente a sectores importantes como es los municipios, por ejemplo, el tema de los agricultores y el Ejecutivo viene recogiendo las propuestas del Legislativo. Si bien es cierto, nosotros no somos Ejecutivos, pero por ejemplo, en el caso de los agricultores, se pidió un bono para los agricultores, ya el Ejecutivo el día de ayer anunció el bono de los agricultores. De la misma forma también que ha pedido en la reactivación económica que se pueda considerar el sector agrario y que se tenga en consideración a los municipios del Perú en la lucha frontal contra la pandemia. Se estaba dejando ajeno a los municipios y el día de ayer hemos podido escuchar al propio alcalde de Lima que ya se le está incorporando en la participación del alcalde de la capital de Lima metropolitana y queremos entender que eso significa que definitivamente se está considerando que las propuestas que van del Legislativo las está recogiendo el Ejecutivo. Son 10 leyes que hemos aprobado y marcan 347 proyectos de ley a este momento en dos sesiones que hemos tenido virtuales que son históricas para el Parlamento Nacional y para todo el país. Presidente Merino, usted usa dos grandes argumentos. Uno, exclamor popular. Y el segundo, es la mayoría que ha decidido. Pero yo quisiera preguntarle sobre su rol específico como presidente del Congreso. Es decir, el que tiene un papel decisivo, el que firma, el que convoca, naturalmente expresando la voluntad de la mesa directiva. Estamos, usted nos ha hecho naturalmente el recuento de las leyes que han aprobado, del compromiso que tienen con los problemas del país, particularmente de la cuarentena. Pero han habido objeciones serias y yo quisiera comprender cómo es que ha decidido usted en su fuero interno. Se ha dicho que la ley sobre los peajes viola el artículo 62 de la Constitución que prohíbe una ruptura por decisión del Estado unilateral de un contrato firmado. ¿Quién lo asesora? ¿Cuál es el constitucionalista que le dice no, ese artículo no debe ser tomado en cuenta? Vamos adelante. Que es un clamor popular que se anulen los peajes. ¿Qué sentido tiene anularlos durante las pocas semanas que pueda, esperemos, durar el estado de emergencia cuando sabemos que no hay mucho tránsito, que no hay muchos privados en particular? Y como se ha dicho, son sobre todo algunas empresas privadas de carga las que terminan beneficiándose por esta decisión que usted ha avalado. El otro gran tema cuestionado, como usted lo sabe, es el de la reforma de las AFPC. El gobierno planteó y le ofició a usted una propuesta para que esta reforma, que es muy grave, que afecta a muchos peruanos, que tiene que ver con la ancianidad de nuestros compatriotas, fuese elaborada con la participación de funcionarios del Ejecutivo. Y la respuesta es no. Nosotros, congresistas, no respondemos a nadie, somos autónomos, no estamos sometidos al voto imperativo, de manera que archivamos esa propuesta del Ejecutivo y vamos a una comisión integrada solo por nosotros, congresistas. ¿Con qué lógica justifica usted estas dos decisiones que, como sabe, son las más cuestionadas? A ver, Fernando, en primer lugar, creo que es importante que la población sepa que quien decide los temas que le toman en el Pleno no es el presidente del Congreso, es la Junta de Portavoces. En consecuencia, los proyectos que se han recogido, cuando yo hablo del clamor popular, es porque el Congreso de la República, a través de sus 130 parlamentarios, recogen iniciativas legislativas y las proponen como normas. Pero en este caso particular, en el tema de los peajes, solo para poder, digamos, contestar la pregunta, que con la mayor naturalidad, creo que es importante que la población nos pueda escuchar. El tema de los peajes es un tema que se plantea, es un proyecto que se apruebe en el Congreso, es un proyecto que llega al Ejecutivo, que escuchamos al presidente hacer algunas observaciones del proyecto y decir que estaban en proceso de conversación con las deputas concesionarias. Lo que está sucediendo en el país, y creo que no nos estamos dando cuenta, es que cuando se están haciendo los contratos de concesión, no se están poniendo cláusulas en los momentos en que vivimos. En este momento estamos viviendo una crisis sanitaria, no una crisis económica, sino que, lógicamente, después de la crisis sanitaria viene la crisis económica. Y en esa crisis sanitaria, definitivamente la propuesta que enmarca en el Parlamento Nacional en el tema de peajes es que no es posible que en una crisis sanitaria a nivel mundial, donde ocurren estas crisis, automáticamente los peajes dejan de cobrarse. Por un tema muy natural, el estar estacionando para los peajes que corresponden o para el pago de peajes, naturalmente genera un congestionamiento y puede generar que esta pandemia se extienda mucho más. El marco de la decisión del Congreso es en el tema estrictamente sanitario. En el tema, digamos, constitucional, estoy seguro que el Instituto ha anunciado que irá al Tribunal Constitucional, en este caso tendrá que ir el Procurador, el Defensor de la Ley del Congreso, en este caso el Defensor de la Ley del Congreso, a temas de defensa, que creo que tenemos que corregir a lo largo de los años que vienen, cuando vamos a contratos de concesión que tienen que considerarse pandemias como las que estamos viviendo, que es lo que tiene que hacerse la suspensión inmediata de las concesiones para que podamos activar la economía o no dejar que la economía caiga. Porque si bien es cierto, tú acabas de anunciar y decir que son pocos los carros que transitan, la cadena económica donde más sufre es en la cadena del productor agropecuario. Por una cosa muy natural, los fletes se encarecen a pesar que el petróleo ha bajado y que los costos del combustible pueden haber bajado, pero los fletes que salen del interior del país, me refiero por ejemplo a Piura, Tumbes, Arequipa, digamos Cajamarca, el Cusco, para llegar a la capital, se encarecen porque no tienen servicios para mantenimiento, no tienen servicios para la alimentación, no tienen retorno a los fletes, entonces consecuentemente el flete aumenta a pesar que el petróleo ha bajado y que los costos del combustible deben haber bajado y sin embargo en los mercados vemos que los productos llegan al mismo precio, que no hay un aumento de precios. ¿Dónde sufre la mayor parte de la cadena? En el productor. Nosotros hemos tenido una reunión con los productores agrarios hace tres días y nos hemos encontrado hace dos días, el día miércoles, con la ingrata, digamos, respuesta de los productores agrarios que el kilo de papa está a menos de 0,25 céntimos el kilo. Y encontramos que en Piura el banano, igual que en Tumbes, que estaba, digamos, el millar en 16 soles, se encuentra ahora en un sol o en 5 soles el millar. Entonces, ¿la cadena dónde sufre más? En el productor agrario. Es por eso que pedimos el bono para los agricultores que el día de ayer, muy bien, el presidente lo ha anunciado. El otro tema de las AFP, disculpa, es un tema complicado, quizá vamos a una pausa, Carlos, ¿no? Sí. Y luego retomamos nuestra conversación con el presidente del Congreso, Manuel Merino. En las 8 y 20 de la mañana estamos entrevistando al presidente del Congreso, señor Manuel Merino de Lama, quien nos ha explicado por qué es que se ha tomado esta decisión sobre los peajes, ya no basada en el clamor popular, sino nos ha dicho en el reclamo de los productores agrarios. Y estábamos a punto de entrar al tema de otra ley discutida, que es el rechazo, es el archivo que ustedes han hecho de una solicitud del Ejecutivo para que se constituya una comisión mixta que ejecute, que diseñe una reforma integral de las pensiones en el Perú, que una las AFPs con las ONPs. Y ustedes han decidido no, señor gobierno, nosotros hacemos nuestra propia comisión. ¿Por qué este rechazo que, como usted sabe, ha sido mal percibido por el presidente de la República? Mira, Fernando, yo creo que es importante y yo te agradezco la oportunidad que me da RUTP de poder conversar estos temas que son fundamentales en el tema de comunicación. Culmino en el tema de los peajes, las bancadas han hecho una evaluación sobre el tema de la institucionalidad, el presidente ha hecho un pronunciamiento, eso irá al tribunal constitucional y ahí tendrá que definirse las razones de la propuesta hecha por el legislativo en la posición del Ejecutivo. Eso es por un lado. En el otro lado, efectivamente, en el tema de las AFP, el proyecto presentó, el Congreso presentó un proyecto, el proyecto no fue observado por el Ejecutivo, el Ejecutivo en el ejercicio de escuchar el clamor, digamos, de la población, en este caso, aportante, tomó una decisión de dar 2 mil soles hasta 3 millones de peruanos, el Congreso aprobó la norma de una UIT hasta 3 UIT para 6 millones de peruanos, el Ejecutivo tomó en consideración la propuesta del legislativo, no la observó y como es natural, una norma que no es observada por el Ejecutivo, el Congreso lo que hace es promulgarla. Entonces, no es una controversia si no la hemos sumado en el mismo sentido tan igual como el Ejecutivo para beneficiar a los mismos... Pero, presidente, a ver, en el mismo sentido, vamos a no cambiar de tema, lo que entiende el Ejecutivo, y está muy bien que haya separación de poderes, hemos tenido un problema grave con los enfrentamientos anteriores y el Congreso anterior, pero aquí da la sensación que hay una especie de enfrentamiento pasivo porque lo que ocurre con el tema de la AFP era, te planteamos hacer una reforma integral, pero por favor, hagamos una comisión mixta, evaluemos el tema y en seis meses planteemos esa reforma para el país. Pero, el Ejecutivo entiende que es un ninguneo de parte del Legislativo porque simple y llanamente lo manda archivo. Esa es básicamente la cuestión de formas y el interés que debe haber entre todos los peruanos y los poderes sobre todo de hacer una discusión seria, sobria, argumental sobre algo que es fundamental para el país que es el tema de pensiones. Exactamente, Mónica, estamos en la misma línea de lo que tú acabas de mencionar. Tenemos que hacer una función de respuesta seria. Ya, pero las formas me refiero, o sea, lo mando al archivo, no lo discuto, no lo debato. Lo que pasa es que no estamos poniendo en el contexto todo lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es que este proyecto que ha enviado el Ejecutivo, y creo que es importante que la Constitución sepa, el año pasado, el año 2018, se aprobó una ley específica para la reforma del sistema público y privado. y esta ley puntual daba como responsabilidad al Ejecutivo. Inclusive la Secretaría tenía a cargo la Ministra de Economía. Entonces, lo más normal y natural que hubiese sucedido es que el Ejecutivo hubiese mandado un proyecto de reforma de las pensiones tanto privadas como públicas, más no mandar al Congreso un proyecto de querer conformar una comisión mixta cuando en realidad ellos tienen los resultados de este análisis profundo que se ha hecho, que se le dio 180 días si no me equivoco para que el Ejecutivo plantee la forma de la reforma del sistema público y privado. Sin embargo, no ha sucedido así. El Congreso ha hecho una evaluación a través de la comisión correspondiente y ha visto que no podemos estar jugando un tema de esa naturaleza y lo que naturalmente ha respondido el Congreso es el archivamiento de este proyecto y está en debate en el Parlamento la posibilidad a través de una moción de orden del día y tres proyectos que están en la Comisión en este caso de Economía y de la Comisión de Trabajo que marque realmente una responsabilidad a través de una moción para conformar un grupo de trabajo que haga propuestas que el Ejecutivo las pueda evaluar en su momento y que tengamos una reforma que realmente es lo que la población quiere. Sino que cuando esa no es la respuesta hacemos algo confuso y creemos que el proyecto que ha mandado el Ejecutivo es para hacer el planteamiento es nuevamente para formar una comisión que en este caso la absoluta responsabilidad la tiene el Ejecutivo y que hubiera sido mucho mejor que ese instrumento que se utilizó en la ley que se aprobó en el Congreso en el año 2018 y que ya debía haber tenido resultados lo hubiese planteado. Entonces yo creo que ahí está el tip de este entrampamiento y de estas posiciones encontradas porque creo que nosotros como Parlamento tenemos que decirle a la población peruana que tenemos toda la predisposición y lo hemos demostrado. El presidente pidió facultades le dimos facultades pidió para el seguimiento de las inversiones que se haga el control concurrente se le dio el control concurrente y estamos en espera de tener la visita en el Parlamento Nacional del presidente del Consejo de Ministros para que de acuerdo al artículo 130 y 135 de la Constitución Política podamos escuchar al gabinete en pleno que nos diga qué hizo Minterrey cuando no hubo congreso y qué es lo que ha hecho después que le hemos dado las facultades legislativas. Sí, presidente, permítame. Dos preguntas de mi parte. En primer lugar, Mónica le pidió al comienzo una reflexión sobre el tema de la aprobación de los taxis colectivos pero en términos generales. La idea que hay es que este congreso está cayendo en un populismo realmente alarmante. No solamente hablo del tema de los taxis colectivos, hablo también del tema de los peajes, en el tema de las AFPs. Usted no reconoce eso y en segundo lugar, en el tema de la presentación del gabinete ya hay fecha para que el premier vaya, se hablaba de una sesión presencial, no sé si esto sería muy riesgoso en el tema estrictamente sanitario de la prevención, pero ya hay una fecha definida para la presentación del premier y el gabinete para sustentar su política. Nosotros habíamos coordinado con el presidente del consejo de ministros, Carlos, en primer lugar le habíamos puesto una fe, una posible fecha que era del 14 a partir de esta semana tomando en consideración de que podía suspenderte en este caso la emergencia sanitaria. Sin embargo, se ha prolongado y estamos en el ejercicio de conversaciones con el presidente del consejo de ministros entre el día 20 al día 26 de este mes. Creo que tendríamos que hacer una evaluación, tú acabas de decir algo muy cierto, habría que ver que en el tema sanitario qué tan conveniente sea hacer una sesión presencial o una sesión virtual. En el tema de la sesión virtual, creo que el Congreso está expedito para poder hacer una sesión virtual. Eso tendríamos que evaluarlo de una manera coordinada con el presidente del consejo ministro lo que sea más conveniente y que dé mayor tranquilidad en el tema sanitario. Y si se pensara en una sesión presencial, se ha conversado con el presidente del consejo de ministros la posibilidad de que esta sesión presencial se pueda desarrollar en las instalaciones de la biblioteca, en el centro de convenciones, que ha tenido actividades con más de 3.000 espectadores o participantes. Y creo que ahí sí habría los espacios suficientes que no nos permitan tener un riesgo frente a la coyuntura en la que nos encontramos, que creo que es preocupación tanto del Ejecutivo como del Ejecutivo. Y entonces, volviendo a mi primera pregunta, ¿por qué este Congreso está cayendo tanto en el populismo, señor Merino? Yo te diría, yo creo que hay un sesgo equivocado y se está dando un mal traslado a las opiniones. Yo respeto, pero yo podría poner en el contexto el tema de los peajes. Es un tema que ha tenido su oportunidad el Ejecutivo de ir a plantear su posición, la ha tenido el alcalde de Lima y naturalmente en una situación donde la población empieza a reclamar un tema, digamos, de cobro de peajes en una pandemia, naturalmente el Congreso ha dado una respuesta. Y da una respuesta porque el Congreso viene recibiendo como caja de resonancia todos los reclamos. Igualmente hemos tenido disculpe, yo me refiero básicamente a los argumentos esgrimidos en cada uno de esos debates. Ayer escuchábamos a los congresistas y le soy sincero, yo no escuché un solo argumento técnico que justifique la aprobación de esta norma. Todo era vamos a legislar por el pueblo, es cierto, pero no todo es conveniente. Por eso le pregunto y creo que la idea está en mucha gente, que este Congreso puede resultar siendo peor que el anterior. Carlos, en el tema que te estás refiriendo es en el tema de los autos colectivos, ¿no es cierto? En el tema de los autos colectivos debemos precisar y creo que es importante que la aprobación sepa que es un proyecto que estaba en segunda votación en el Congreso anterior y naturalmente la hermanéutica parlamentaria no se obliga y yo por eso hice una referencia. Pero la coyuntura agrava la circunstancia de la aprobación, presidente. Ese es el problema de fondo. Estamos dentro de una pandemia aprobar un proyecto en ese sentido lo que hace es, claro, la gente va a decir, la gente interesada, estamos hablando de 30.000 y de repente hay intereses dentro del propio Congreso para que se apruebe en esa dirección. A eso va, entiendo la pregunta también de Carlos. Bueno, yo creo que las percepciones son respetables. Estamos viviendo un momento difícil en el país y todos dudamos de todos, pero en este caso particular es un proyecto que viene del periodo pasado lo ha asumido la Comisión como corresponde, en este caso la Comisión de Transporte, se han hecho aportes, se ha modificado el texto inicial y lógicamente en este contexto que se ha modificado, se ha sacado Limi Callao, que es la zona donde es más vulnerable, donde tenemos un tráfico espectacular, conglomerado. No solamente Limi Callao, congresista. Si nosotros llevamos este tema, como yo lo decía, si lo llevamos, digamos, a Fichanaki, donde no encontramos otro modo de traslado que son los automóviles colectivos, o si vamos a Tambogrande, donde no encontramos otro modo de traslado que son los autos colectivos, yo creo que ese es el contexto en el que estamos y creo que de ahí... Hemos comprendido el presidente Merino sus explicaciones, disculpe que el tiempo corre y yo quería preguntarle algo concreto, puesto que usted ha repetido que ustedes hacen eco del reclamo popular. Como usted sabe, el principal reclamo venía siendo la lucha contra la corrupción, es decir, la transparencia de los funcionarios públicos. Por eso quiero preguntarle, ¿cuántos de los 130 congresistas han presentado ya como la ley los obliga a hacer en un plazo que ya venció su declaración de intereses? ¿Tenemos o no derecho a saber lo que los congresistas como el resto de los funcionarios públicos tienen como intereses privados? Naturalmente que sí, Fernando, yo comparto plenamente contigo, yo soy un luchador frontalmente contra la corrupción y creo que lo mejor que tiene que hacer el Parlamento y los funcionarios de más alto nivel es transparentar sus ingresos y transparentar en este caso sus propiedades. ¿Cuántos congresistas lo han hecho, señor Merino? El congresista Fernando ha hecho su declaración de bienes y renta ante la Contraloría General de la República que es el órgano autónomo y el calentador. ¿Usted lo ha hecho? Nosotros lo hemos hecho. Lo que pasa que el año pasado en el Parlamento... ¿Todos los congresistas lo han hecho? Todos los congresistas porque así lo estima el reglamento del Congreso. La declaración jurada de bienes y renta se han hecho. Lo que pasa que el año pasado... No es lo mismo declaración de bienes y rentas que declaración de intereses. No es lo mismo. Y ahora es muy importante ver la declaración de intereses. Perdonen que me intervenga. La declaración de intereses es un proyecto del Ejecutivo que salió a través de un efecto de urgencia el año pasado en el mes de diciembre. Y la declaración jurada en este caso de interés es una responsabilidad que tenemos los 130 parlamentarios que no ha podido ser presentada. Solamente nueve lo han presentado. Lo han hecho solo nueve. Efectivamente, y los nueve la mayoría son de Lima. Nosotros no, porque ¿qué es lo que ha sucedido? Nosotros hemos juramentado el día 16 del mes pasado hace 60 días y ese mismo día entramos en cuarentena y para poder hacer una declaración jurada de interés que sea legítima y correcta tú tienes que ir a hacer todo el árbol cronológico de tu familia. No es un tema tan fácil de decirlo al día de mañana porque de repente un medio hermano que yo vivo en Túnez y mi medio hermano vive en Tacna como es natural en las condiciones que vivimos en el país yo no podría declarar eso y mañana me estarían denunciando. Lo vamos a hacer. Nosotros lo que hemos hecho es hacer una modificación en el reglamento del Congreso porque esa declaración de bienes y rentas que hemos hecho en la Contraloría como órgano autónomo vamos a hacer la declaración jurada de intereses también como órgano autónomo en la Contraloría. ¿Cuándo? ¿Cuál es el plazo que se dan, señor Merino? ¿Cuál es el plazo que se dan? Porque la ley preveía 30 días que ya vencieron. Pero que termine la cuarentena en este momento sería difícil nosotros trasladarnos si es que tengo un medio hermano en Tacna o en Arequipa o en Moquegua no lo sé o que tenga que ir a hacer las diligencias para poder ingresar a la propia digamos a la propia información para poderla presentar. Yo creo que en ese sentido queremos puntualizar. Más bien lo que debería trasfrentarse es que en lugar de que esta declaración jurada de interés esté en el ejecutivo en la PSM que maneja más de 2.000 millones de presupuestos todos los funcionarios deberíamos presentar a la Contraloría General de la República que es el órgano autónomo. Yo creo que eso sería lo más transparente. Presidente, disculpe. En la ley aprobada se señala que el Consejo Directivo iba a elaborar la lista de quienes tenían que presentar esta declaración jurada de intereses. Eso ha dado lugar a muchas dudas. O sea, yo quiero que usted la aclare aquí porque da la impresión de que el Consejo Directivo va a decir este va, este no va. No, no es así. Ya. Si leemos claramente la modificación del reglamento establece que los congresistas y los más altos funcionarios del Parlamento Nacional deberán presentar su declaración jurada de interés a la Contraloría General de la República. Y es el Contralor General de la República el que tiene que implementar el formato correspondiente para nosotros poderlo hacer. Si a la Contraloría estuviera pidiendo algo más digamos puntual podríamos elaborar una ley. ¿Y esas declaraciones van a estar colgadas en la página web del Congreso? Es un manejo que lo tiene como lo tiene la declaración de bienes y rentas que lo tiene colgado. La Contraloría lo tiene colgado. O sea, que tiene todo el instrumento. ¿Pero el Congreso va a transparentar eso a través de su web? No. Yo vuelvo a repetir. Cualquier congresista que quiera hacerlo le corresponde tener este instrumento de digamos de exposición le corresponde tenerlo a la Contraloría. Y la Contraloría tiene instrumentado un programa donde cualquier ciudadano puede ingresar y puede inmediatamente ver cuáles son los bienes y rentas que tiene un congresista y igual en la declaración jurada de interés tendrá la accesibilidad a través digamos de la responsabilidad que tiene la Contraloría General de la República. Esperaremos entonces para ver si es que la transparencia se hace realidad entre los congresistas. Muchas gracias por su tiempo señor presidente del Congreso Manuel Merino de Lama. Sabemos que tiene una actividad importante a las 10 de la mañana. Gracias por haber estado con nosotros intentando aclarar algunas de las leyes que han votado y algunas de las actitudes que se han tomado en el Congreso. Muchas gracias y muy buenos días señor Merino. Hacemos una pausa después de la cual vamos a entrar a nuestra sección clave para enfrentar la pandemia y en este caso específicamente sobre el transporte y esto lo haremos con la presidenta de la ATU señora María Jara.